Hoy nos va a tocar con el Capitán Brinibir, Shooting and Looting Vamos a ver, vamos a ver qué taxa nos da este boss ¡BONDA XBO! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Ha costado, ¿eh? Este ha costado... Ha costado bastante Bueno, nada, nos vemos con más Más vídeos, más ejemplos, más resúmenes Más directos y más de todo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no!